¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma ese cómic, Batmocosa! ¡Pero, espera! ¡Ah! ¡Bien pensado! ¡No! ¡Aān ver! ¡A 가장mesOLUCCI Nimi por Datx 2 ¡Aaxaca! ¡Ay, pa! ¡是這樣. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Uy, bonita espada! ¡Qué divertida! ¡Ah! ¡Mi balsa! ¡Ah! ¡Mi balsa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No sabes lo que tienes en las manos! ¡Dámela! ¡Ven a por ella! ¡Ah! ¡Ah! Un momento. ¡Ah! ¡Este tiene dibujitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Estos libros vuelan de las estanterías! ¡Ordena esto! ¡Ahora! ¡Venga, Lajito! ¡Vamos a escaparnos con estilo, haciendo puenting! ¡Ah! ¡Espera! ¡Está funcionando! ¡Funciona! ¡No funciona! ¡Le he clavado! Te noto un poquito... liada. Serás castigada duramente por tus fechorías. ¡Espera! Bueno, Harley Quinn, vamos a tener unas palabritas, ¿vale? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué comes, eh? Cortezas de cerdo. ¡Oye! ...de la supervivencia. Solo los animales más fuertes y audaces son capaces de llegar al final del fin. ¡Me burro! ¡Vamos a ver otra cosa! ¡Ha ido directo a la lona! ¡Ella se ha vuelto intocable! ¡La víbora necesita recuperarse! ¡Pero, pero, 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 ¿qué es esto que tiene la espalda técnica? Todo animal debe comenzar su periplo por la vida como crías muy vulnerables. Observen a este pequeño. ¿No es adorable? Cuesta creer que haya algo que quiera devorar su carita. Pero en este entorno tan peligroso... ¡Buen movimiento! ¡Puede que este sea el final, señores! ¡Puede ser el final! ¡Oh, esperen! ¡La víbora está tramando algo! ¡La cría! ¡Lo han visto, cría! ¡Debe la poca distancia! ¡El animal debe... ¡Este es el combate del siglo! ¡Toma y da! ¡Es exactamente lo que buscan ciertos depredadores! ¡Y se han ensarzado! ¡Esa parece una buena ya! ¡A la aventura! ¡Va a ser una kimura que debería paralizarlo! ¡No! ¡Pero él consigue soltándole! ¡Eso es increíble! ¡Y la defiende! ¡Todo animal debe comenzar su periplo! ¡Uno, dos! ¡Esperen! ¿Qué es esto? ¡No había visto ese movimiento en la vida!